saludos señoras y señores mi nombre es hernán rosario y hoy fue el gran día tan esperado de muchas personas del juicio entre apple y epic games y aquí te traeremos un resumen de todo lo que pasó en este esperado juicio vamos a empezar primero hablaron sobre cómo definir el mercado que supuestamente apple está monopolizando ya que epic dice que están monopolizando el mercado de distribución de aplicaciones de ios pero la jueza dijo que por qué no se refiere mejor al mercado de videojuegos uno que realmente apple no está monopolizando ya que hay múltiples consolas como también computadoras y el sistema operativo de android epic respondió diciendo que hay muchos jugadores que sólo juegan en ios y que no pueden jugar ya fue nadie sin embargo los abogados de apple dijeron que epic como quiera tiene otras plataformas y lugares donde puede distribuir este juego la jueza le dijo a epic que sus argumentos no son realmente de si existe un un monopolio de distribución de aplicaciones en ios ya que epic solamente quiere tener acceso a los consumidores de apple y no pagar por participar de esta tienda epic dijo que si hay un problema porque ha perdido acceso a clientes en ios ya que hay 63 por ciento de jugadores de fortnite móvil que solamente juegan en sus teléfonos ante esto los abogados de apple se quejaron y dijeron lo que epic quiere hacer aquí es abrir su propia tienda dentro del app store de eso se trata realmente este litigio ese es realmente su objetivo ese es un desacuerdo fundamental con la forma en la que apple ha elegido hacer sus negocios incluso los abogados de apple refutaron este argumento de 63 por ciento de usuarios ya que ellos dicen que es bien difícil medir si realmente son jugadores o no ya que solamente se está midiendo si bajaron el juego a sus teléfonos o tabletas no se está midiendo su tiempo de juego ellos dijeron que quizás son personas que bajaron el juego una vez y nunca lo volvieron a jugar en otras plataformas pues quizás no le interesó sigue jugando fortnite apple siguió refutando los argumentos de epic diciendo que sólo 10 por ciento de los usuarios de fortnite acceden al juego en ios lo que sugiere que están jugando el juego en otras plataformas y que el hecho de que el juego no esté en el app store no es una movida anti competitiva de parte de apple ni mucho menos monopolista sin embargo epic reafirmó diciendo que ese 63 por ciento de jugadores representa 71 millones de usuarios que si juegan y se interactúan con el juego en ios y ahora no lo pueden hacer ahora bien cuando epic dijo esto la jueza no lo consideró como un problema anti competitivo ya que ella afirma que hay acceso al juego en otras plataformas y que esto que está pasando no es una medida anti competitiva de parte de apple la jueza mencionó que en la industria de videojuegos siempre han existido tiendas y sistemas cerrados como las consolas de nintendo microsoft y sony así que este pedido que hace epic ser ignorar cómo funciona en realidad este mercado de videojuegos con respecto a las compras dentro de un juego o in-app purchases verá el problema principal de éste de esta contienda legal en este caso los argumentos de epic no lograron convencer a la jueza la cual mencionó que ella no lo considera con un producto separado para forzar a los consumidores sino que es algo que está integrado a ios y el funcionamiento de la tienda de aplicaciones removerlo sería atentar contra el funcionamiento de este sistema operativo móvil epic volvió a argumentar sobre cómo todo lo que está pasando está provocando daño irreparable a epic games como empresa debido a lo que hizo apple ya que obviamente está perdiendo dinero conforme como también se está dañando su reputación con respecto a su motor de gráficos unreal engine sin embargo la jueza no está de acuerdo con esto y mencionó que nadie tiene el derecho de generar miles de millones de dólares cuando hablaron sobre la actualización que hizo epic a fortnite de forma escondida los abogados de apple dijeron que con esta movida team sweeney el ceo de epic games intenta mostrarle a otros desarrolladores que se pueda hacer trampa y violar contratos sin ninguna penalidad y eso afectaría directamente los negocios de apple si se le da luz verde a epic para hacer esto más compañías harían lo mismo y sería nefasto para los negocios de apple la jueza entonces le dio el turno hablar a epic games y le preguntó cuando apple comenzó a hacer un monopolio en su opinión según epic ese monopolio empezó desde el principio pero que comenzó a convertirse en una ilegal a partir del 2018 cuando entró en un contrato con epic sin embargo esto no convenció a la jueza y la misma mencionó una vez más que epic mintió y no fue honesto cuando lanzó esta actualización ya que engañó a apple cuando ellos sabían que no podían hacer eso debido al contrato que firmaron la jueza dijo hay mucha gente en el público que los considera héroes por lo que hicieron pero como quiera no es honesto ustedes se hicieron algo mintieron al respecto omitiendo información al no ser comunicativos y ese es el problema de seguridad luego la jueza le preguntó a porque si están de acuerdos a traer el juego de regreso si epic quita el sistema de pago sin embargo los abogados dijeron que no es algo que ellos pueden contestar ya que es algo que la propia compañía apple tendría que confirmar si quieren traer el juego o no sin embargo epic no está de acuerdo con esto ya que dijeron que entonces esta corte estaría ayudando a que sigan existiendo monopolios ilegales en el mercado por tal razón a epic no le interesa traer el juego de regreso si le tiene que dar 30 por ciento a por por cada transacción la jueza volvió a reafirmar que nunca ha estado persuadida por lo que épica ha hecho y que en estos momentos tampoco lo está aunque se aplaudió la campaña publicitaria epic mencionó que hizo todo esto porque cuando se está tratando con una compañía tan grande como apple hay que planificar todo y que tienen que hacer todo lo necesario para batallar en contra la compañía más grande del mundo sin embargo la jueza afirma que este caso debería verse ante un jurado para así determinar qué se debe hacer en este caso tan importante para ambas compañías y para la industria además ella dice que no importa lo que pase cualquiera de las compañías apelará la decisión este juicio pudiera ser entonces después de julio del 2021 ya que la jueza ya tiene planificado un juicio para junio del próximo año así que ambas empresas tendrán que esperar con respecto al pedido legal que la jueza pudiera firmar para traer el juego de regreso de forma provisional no se habló de una fecha pero con todo lo que pasó en este juicio lo veo bien poco probable que la jueza firme un pedido legal para que regrese el juego pronto así que para resumir forney no regresará en un buen tiempo ya que epic no quiere aceptar traer el juego de regreso con solamente el sistema de pago de apple así que debe quedar muy claro epic fue la que negó el favor de apple de aceptar traer el juego al after esto significa que tendremos que esperar al juicio después de julio del 2021 para saber finalmente qué pasará con todo esto bueno qué piensas de este juicio lo que acaba de pasar crees que este es el resultado que te esperaba ver déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para más vídeos como este mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima